Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy continuamos con nuestra serie de Mitopia, en el último capítulo pasaron bastantes cosas, de hecho empezamos a rescatar alguna que otra cara en la parte de la pirámide si recordáis, pero bueno nos faltan como dos fragmentitos para que se nos desbloquee la puerta clave, así que hoy vamos a intentar conseguirlos y para ello tenemos que encontrar la cara de Tanaka y también la de Marina, vecina de Animal Crossing, así que vamos a ello, como siempre digo gente, dejad ahí un buen like si os mola la serie, que ayuda un montón el apoyo. Y vamos a ir directamente primero a por la de Tanaka que está aquí al lado y la vamos a conseguir ya de ya, recordemos que la de Marina debería ser la última, ya que nos costó un montón llegar hasta allá y encima nos reventaron bastante rápido las bestias que hay por ahí, así que en primer lugar vamos a tener que buscar esta de Tanaka, vamos a ello a ver que combates encontramos allá, a ver que aventuras nos depara el día de hoy, aquí está Morfeo ya, ¿no? ¿Cómo debe ser que te roben la cara? ¿Es algo tan surrealista? La verdad que sí, hace cosquillas, pero cuesta respirar un poco y la cabeza te empieza a dar vueltas, a pesar de todo no es desagradable, es como montar en una montaña rusa, ahora dirá ¿y cómo lo sabes? No lo sé, simplemente me lo estoy imaginando. Ah bueno, anda que... bueno, sin más, ya empezamos con esos diálogos un tanto raros de los de la pandilla. Y vamos a ello, después de conseguir las caras que me faltan, como he comentado, son las de Tanaka y la de Marina, tendremos que meternos dentro de la pirámide y ahí encontraremos la del genio que tiene pinta de ser un jefe final muy difícil de ganar. Y a partir de ahí, no sé qué pasará, no sé si iremos a otro mapa o a otro punto, bueno, veremos, no nos vamos a adelantar tampoco, primero hay que conseguir esas dos caras y meterse en la pirámide, así que vamos a centrarnos. Venga, primer combate del día de hoy, no deberíamos tener grandes problemas, aquí está Orson dándonos ahí de su poder, es que está... wow, me acabo de acordar que nuestro personaje hace muchísimo daño, es que Orson nos mejora un montón y luego Olivia, por ejemplo, también nos podía llegar a mejorar, incluso Morceo también podía hacer que atacásemos dos veces en el mismo turno. Estamos haciendo como una estrategia que consiste en todo hacia mí, que todos mis compis me den cosas a mi personaje y ellos de vez en cuando también ataquen y hagan un poquito de daño, que siempre está bien, ¿no? Pero no me está gustando eso de que como que si no estoy yo, es muy difícil ganar realmente, o sea, si yo no estoy en la pelea, creo que nunca me la voy a pasar. Por ejemplo, si debilitan a Olivia, bueno, obviamente es importante Olivia, pero tampoco pasa nada, si debilitan a Morfeo, pues oye, nos eliminan como al tanque del equipo, pero nos podríamos pasar a llegar las peleas. Pero tengo la sensación de que si eliminan a mi personaje no ganamos ni de casualidad. Hace muchísimo calor, dice Olivia. ¿Qué ven mis ojos? ¿Será un espejismo? ¿Un oasis o algo así, no? No, parece de verdad, voy a sentarme un rato. Ah, era el cactus ese, ¿no? ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde te sentaste, Olivia? Venga, tres. Me siento fenomenal. ¿Cómo? ¿Se ha curado? Mejor que una sesión de acupuntura, pero bueno, Olivia, tan pinchado. Vámonos, anda. No estamos teniendo muchos enfrentamientos de momento. Vamos a ver qué sucede, pero bueno, estaremos bastante cerca del siguiente rescate importante. Además, creo que, espera, vamos a fijarnos. Creo que estamos como a nueve rescates de que nos den una mejora de saleros, así que puede estar guay eso. Venga, adelante, Orson. Guau, guau, es que vamos a meter una. Guau. 49 y 25 a los otros, 24. Es que es una locura, eh. O sea, madre. Corre. Venga, palmarote. Espabila. No sabe dónde ir, Arsorn. ¡Pum! Afuera. Uy, no se la ha cargado, eh. Venga, Olivia, a ver si se tira para abajo esa, eh. Olivia con este ataque también hace bastante daño, está bien. Y solo quedaría un topito que, la verdad, que está muy tocadito. Así que, eh, Morfeo, yo creo que se lo puede pagar, perfecto. A Morfeo le falta un ataque potente, eh. Aguanta mucho, me puede mejorar a mí haciendo un mismo, otro ataque en el mismo turno. Pero le falta algo de daño, yo creo, eh. Vale, también en los comentarios, gente, que obviamente os leo, me podéis dejar algún comentario. Pero, eh, que los de mi topia me leo todo y os dejo un corazoncito. Eh, me habéis dicho que con el corcel intente que al menos una persona suba bastante de nivel con el corcel, con el caballito. Porque, eh, me habéis dicho que se supone que aprende un ataque que es como muy bueno en el futuro. No sé si es cierto o no, yo me fío de lo que me decís. Así que a lo mejor dejo a alguien hoy con el corcel. Mira, 450 de oro nos viene bien. Tenemos dos mil y pico, que no está nada mal, pero empiezan a costar bastante las armas y las armaduras. Así que, eh, me sirve, me sirve todo lo que sea un poquito de oro. Vale, hemos llegado a la posada, eh. Creo que vamos a llegar donde Tanaka, en el siguiente punto. Así que se vienen cositas, eh. Se vienen cositas guays en este episodio, la verdad. Vamos para allá. Y luego, si me da tiempo, que espero que sí, iremos... Mira, he subido a nivel con el corcel. Iremos donde estaba Marina, que de hecho nos reventaron la primera vez que fuimos. Así que esperemos que no pase lo mismo. Vale, vamos a hablar un poquito por aquí. Quiero visitar la habitación de Orson. Bueno, te puedo meter ahí si quieres. A ver, a ver, aquí hay mucha gente que quiere hablar. A ver, yo con Orson primero. Olivia con el caballito. Y pues el pobre Morfeo se va a quedar solo. Pobrecito. Vale, Olivia está limpiando el establo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Uy, uy, uy. ¿Es una zanahoria? Me extraña que no se la haya comido ya, eh. Toma para ti. Ahí está. Perfecto, sube afinidad con Olivia. De hecho, tenía muy, muy poquita. Nivel 3. Así que eso está bien. Enseñar. Ahora podrá ir a galope, ¿no? Así que súper bien. Vale, y vamos a ver qué quiero yo con Orson. Uy, no, no, no. Morfeo, perdón. Uy, que no. Morfeo. Vale. ¿Te gusta alguien? Uy, 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 Orson. Pero bueno, somos un poco cotillas, eh. ¿Qué? No, nadie. Es un secreto. ¿Nadie o es un secreto? Cuenta, cuenta, cuenta. Y te diré yo que me gusta. ¡Ojo! Tremendas declaraciones, eh. Va, no me interesa. Vaya chasco. Ah, bueno. Pues nada, ya no te lo digo Orson, te lo iba a decir, eh. Chat, lo siento, ya no os lo digo. Coleguillas. Echar una mano. Ahí está. Me sirve. Subimos ahí de nivel. Todo lo que sea subir de nivel es siempre positivo. Así que me sirve. Vale. ¿Quiere una nueva arma, Orson, eh? Esto puede estar muy guapo. Ostras, es un bote de ketchup. ¿Qué le mejora? Uh, bueno, bueno, bueno. Cinco puntos cada cosa. La magia es muy importante. Se la voy a comprar. Un bote de ketchup aquí. Una botella de ketchup. A lo mejor se lo dejo. El que está ahora, mola mucho este. Pero este está gracioso. Va, para cambiarlo, se lo voy a equipar. Que llevo mucho tiempo con las mismas armas y mismas armaduras. Con alguno lo sé. Pero es que está muy guay lo que tenemos de momento. Vale, vamos a papear un poquito. Realmente no sé hasta qué punto tenemos algo útil. Ludo cactus me da puntos de mana. A ver, este ya tiene muchos Orson, eh. Se los voy a empezar a dar a Olivia. Que Olivia hace tres ataques y no da pa' más. Venga, ahí sube. Perfecto. Un puntito más de mana. Puntos de vida y magia. Esto es una pena que no le guste a ellos. Y por aquí defensa y velocidad. Pues más defensa para ti, Morfeo. Y a lo mejor... Y a lo mejor, y a lo mejor... Para mí un poquito de defensa tampoco me vendría mal realmente. Y además vamos a subir la velocidad. Así que perfecto. Venga, así está bien, va. Así está bien. Lo otro no les gusta. Pues... Vale, vamos a partir. A ver si ya vemos a Tanaka por aquí. Aceptamos. No tengo nada de amistad con el Morfeo, eh, gente. Me tengo que acordar de ponerme con Morfeo al menos para pillar un par de niveles de amistad. Que siempre está bien. Vale, es aquí yo creo, eh. Es aquí o abajo. Abajo hay como una grieta. Seguro que tengo que ir ahí también, en verdad. Uf. Vamos a ver qué hay al fondo de esta puta. Let's go. Piensa en positivo. Chan, chan, chan. Ojo. ¿Qué ha sido eso? Uy, uy, uy. Creo que he oído algo. Sí, yo también. Parecía un rugido. Será un monstruo. Mantened los ojos bien abiertos. Esto soy yo. Es que me he olvidado de desayunar. Madre mía. Orson, por favor, espabila. Yo ahí asustadísimo. A ver. Vamos a avanzar. A la velocidad del rayo. Ni un enemigo nos está... Bueno. Justo hablo, justo sale. Si es que... Si es que, si es que... Mira, la plantita esta. Que se nos... Esta era la que se comía el arma. No, eran las momias, creo, ¿verdad? Bueno, corcel. El corcel va a meter una salta galope a la planta que no va a querer otra. Venga, para afuera. Pum. 44. No ha querido otra. Mira, estamos a 6 rescates de mejorar el salero. Será guay poderlo hacer ahora. Vale. Orson les va a reventar a todos ahora. Con su ketchup. Así que perfecto. Nos quedamos a 2 rescates de la mejora. Me gustaría conseguirla antes del siguiente mini jefe de Tanaka, que va a ser ya de ya. Vale, estamos cerca del nivel 10 también, más o menos. Rápido. Quiero encontrarme con otro enemigo. Vale, bien, 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 bien. Espero que sea más de uno. Bueno, siempre suele ser más de uno. Vale. Ahí está. Ataque al cactus del medio, por ejemplo. Orson me ayuda. Y esa es. Pum, pum. Ah, pero no me ha ayudado dándome su poción del arma esa. Está bailando con el enemigo. Orson espabina. Turno de morfeo, ¿vale? Nos motiva ahí un poquito a que haremos más daño, entiendo. Vale. Olivia. Vale, me da otro turno. Me ha pinchado. Pum, para afuera. Vale. Supongo que ahora empezarán a atacar ellos también. 4. Bueno, no es mucho, no es mucho. Sencillito. Venga, Orson. Ahora me echa ahí un poquito de poción. Vale, está. Pum, para afuera. Uy, no me lo he hecho, ¿eh? Tendrá 50 de vida y le he hecho 48 o algo así. Ahora ha pasado. Vale, para afuera. Llegamos al rescate de 400. Ahora veremos nuestra recompensa en breves. Y el otro que supongo que va a aguantar, porque Morfeo no le va a hacer mucho daño. Ahí está. Pero en cuanto me toca atacar a mí otra vez, debería ser sencillo. Vale. Olivia esquiva. Me gusta. Se va para abajo. No creo que se la haga, ¿eh? 23. Corzón. Vale, lo he hecho. Perfecto. Ahora sí. 4 rescates. Me gusta cómo va avanzando esto. Y efectivamente ya se ha terminado. Vale. Uy, es 3020, ¿eh? 3020 de oro. Y vamos a llegar a la posada ya. Uy. Oh, no, 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 no. Oye, Olivia. ¿Qué le pasa? Un caramelito para ti. Toma un caramelo. Oh. Ahí está. Más puntitos de maná. Y somos más amiguitos. Perfecto. Lo pasamos un poco rápido. Que eso ya le hemos visto alguna que otra vez. Solo me canso yo, dice Orzón. ¿Y aquí qué pasa? Uy, muchas cosas, ¿eh? Ahí está. La cara de Tanaka. Qué guapa está la cara de Tanaka. Oh, venga ya. Ostras. Tremenda víbora. A ver. Qué guapo está, ¿eh? La cobra guinda. Qué guapo. Vale, a ver. Esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Voy a pillar el afilagarras. Agarras. No creo que me reviente de un ataque, ¿no? Ahora veremos cuánto daño hace. A lo mejor es muy difícil. 14. Bueno, es poquito 14, la verdad. Vale, aquí nos motiva. Le voy a meter una. Le voy a meter una flipante, creo, ¿eh? De daño. A ver cuánto daño nos hace. Tiene pinta de hacer bastante daño, en verdad. Oh, ha esquivado Granderson, ¿eh? Vale. Al menos está solo. Al menos está solo. No tiene en plan como ayudantes. Vale. Ha esquivado también Morfeo bien. No nos ha hecho nada de daño en un turno, ¿eh? Olivia le va a meter un buen golpe. Con el corcel, 49. Guau. El daño que le vamos a hacer nosotros ahora. Tras haber cargado nuestro ataque. Como Orson nos ponga la poción en la mano. Le va a caer una, que no va a caer otra, ¿eh? Orson me la pone. Bien, bien, bien. Oh, le vamos a meter un montón, ¿eh? Más de 60. 109. El ataque más grande que he hecho en mi vida. 109. Yo digo más de 60 y es casi el doble. 109. Debe estar a nada. Y vuelvo a atacar. Y vuelvo a atacar, Grande Morfeo. Es que mi personaje hace demasiado daño. Le he quitado más de la mitad de la vida de un golpe. Vale. Me vuelve a ayudar. Vale, vale. 42. Obviamente ahora no había cargado mi ataque ni me ha puesto la pocima. ¡Ostras! Que ha invocado otro. Vale, pues ha ido 13, ¿eh? Vale, menos mal que le hemos metido un montón. Bien, Olivia, bien. A ver qué hace la cobra esta compi. 14 de daño. No está mal. Vale, debería caer en este turno, sino en el siguiente como mucho, ¿eh? Vale, Morfeo. Y encima sin gastar saleros y nada, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Con esto yo creo que ya cae la de la derecha. Veintinueve. Uy, pues no ha aguantado aún, ¿eh? Debe estar a nada de nada. Vale. Vuelvo a atacar yo, ¿no? Grande Morfeito. Ataque. Ah, sí, sí que ha caído, ¿no? ¿Qué está haciendo? Me tengo que cargar a este para que... Este fuera. Fuera. Y fuera. Ahí estamos, gente. A la primera, ¿eh? A la primera y sin sufrir ninguna baja ni siquiera. Ahí está. Adiós, Tanaka. Pues solo falta la cara de Mónica antes de la del genio, ¿eh? O sea, de Marina. He dicho Mónica, ¿verdad? Vale. De Marina, de Marina. Experiencia adicional. ¿A quién se la damos? A Orson, que es el que menos tiene. Estamos todos super igualados en cuanto a experiencia. Cobra frita. Eso tiene pinta de dar ataque y daño. O sea... Ataque y velocidad. Ataque y daño es más o menos lo mismo. Vale. Has salvado a 300 habitantes. Encima tenemos una nueva recompensa. Más puntos de vida. Bien. De 45... No, de 55 a 60. Y lo mismo con el mana de 25 a 30. La gratitud de los habitantes que salvaste te ha conferido más poder. Contra todo pronóstico le estás devolviendo la esperanza a Mitopia. Pero el mundo sigue plagadito. De monstruos de la escaza. Tu próxima recompensa a 450. Te espera alguna sorpresita si lo consigues perfecto. Vale. Pues esa será nuestra siguiente misión. Y bien, ¿eh? Gente. Bien, 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 bien. Hoy ya se ha empezado a tope. ¿Qué pasa? Por aquí. Quiero visitar la habitación de Orson. Todo el mundo quiere estar con Orson. Normal, también te digo, ¿eh? Ojalá estar con Orson en la vida real. Vale. A ver. Primero. 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 Ocuparse la plantilla. Olivia quiere hablar con el corcel una vez más. Está limpiando. Es literalmente lo mismo de antes. Ah, no. No me hagas cosquillas con el gorro que me distraes. Olivia sigue de darle que te pego. No hagas carrera contigo, ¿eh? Ahí está. Sube de amistad. Nivel 4, si no recuerdo mal. Y bien. Y tú. Aquí. Me voy a quedar solito yo. No puedo porque no Olivia. Mira. Morfeo le ha comprado un regalito a Orson. A ver qué es, ¿eh? Sorpresa. Desde que le dio un cepillo de dientes yo ya me espero de todo aquí. He arrepentido. No me lo esperaba para nada. Un candelabro de plata. Definitivamente no entiendo los regalos de este juego. Me encanta. Ah, bueno. Está súper feliz. Vale. Sube de amistad. Me gusta. Nivel 5, conociéndose más. Elogiar. Bien. Esto lo paso un poquito más rápido porque, bueno, esto ya lo hemos visto varias veces durante la serie, ¿no? Vale. Vamos a gastar crack más. Nadie quiere un arma nueva, así que nada. Vamos a papear un poquito rápido. La cobra frita que da. Ataque y puntos de vida. Bueno, para mí. Guau, es que mi personaje va a meter una de daño. Vale. Toma. Encima he subido un montón. Puntos de mana. Pues se lo vamos a dar a Orson. El té este. Le ha gustado normalito. Está bien. Y este pues se lo vamos a dar a Olivia. Perfecto. Ya está. Nos vamos de aquí. Partimos. Ay. ¿Qué estoy haciendo? Planes no. Un cupón. ¿Cómo vas? A ver qué peripecias ocurren. Claro. Esa era buenas migas. Es lo que tiene compartida aventuras. Pues ahora ya está tratando de sacar a la lluvia del establo. Ah, vale. Puedo irme de aventuras con ella. Tengo un montón de estos, gente. ¿Debería utilizarlos? Va. Me voy a ir al laguito. Me voy a ir al laguito yo. ¿Con quién? No sé. No sé con quién me estoy yendo, la verdad. Ah, con Olivia. Plan tranqui. Estamos en un lago en medio del sierto. Lo sé yo, eh. Pero bueno. Vamos a hacer esto rápido para subir un poquito la amistad entre nosotros. Ahí está. Qué guay. Y ahora rápidamente... Mira, mira, embarca. Qué guay. Esto no lo había hecho. Y ahora rápidamente iremos a por Marina. ¿Comemos ya? Sí. Tremendos... ¿Qué es eso? Hot dogs o algo así. ¡Ojo! ¡Eh! Me lo ha quitado. Pobre Olivia. ¡Oh, petas mi bocata! No llores. Va, no llores. Estoy a la mitad del mío. Qué buena onda somos. A que se lo comente. ¿No te imaginas? Mira, hemos subido la amistad. Ostras, es que esto sube un montón la amistad, gente. Sí, somos coleguillas. Echar una mano. Vale, vale. Perfecto. De hecho, casi hemos subido hasta el 7. Un plátano puntos de vida. Y vamos a partir. Ahora sí que sí. Aceptamos. Bueno, no me he puesto con Morfeo otra vez. Es que soy un ansias. Y vamos a ir directamente a por la pelea de la cara nueva, ¿eh? No os penséis que tenemos que hacer algo diferente, ¿eh? No os penséis... Luego coger el fragmento de Tanaka. No os penséis que tenemos que hacer un montón de cosas ahora. Porque directamente podemos luchar contra el jefe que tiene la cara de Marina, de hecho. ¿Dónde estaba? También te digo que no me acuerdo dónde estaba. Vaya pequeño error, ¿eh? Creo que era aquí, ¿no? ¿Era aquí? Sí, porque aquí no se podía, creo. ¿Era aquí? No me acuerdo, ¿eh? A ver. Voy a tirar un momento para atrás antes de liarla. ¿Era aquí o aquí? Ay, ay, qué follón estoy metiendo. ¿Era aquí o aquí? Mira, para no equivocarnos y perder el tiempo, lo vamos a mirar. Porque si hablamos con Marina aquí, nos dice exactamente dónde está. Así que no vamos a hacer eso de meterme en un sitio que no es. Y de paso, pues, cogemos la cara de Tanaka. Ahí está. Se la devolvemos, mejor dicho. Perfecto. Y perfecto. Ahí está la carita de Tanaka. ¡Pum! ¡Puf! Escúchame cuando te hablo. Otra vez la misma canción. Basta ya, por favor. Es que nunca se te acaba la cuerda. Éramos felices cuando tenía la cara pegada a un monstruo. En cuanto a ti, gracias por tu ayuda, creo. Esto es por las molestias. Grande, Tanaka. La joyita. ¿Vale? Y vamos a hablar con Marina y me va a decir justo dónde está. A ver. Vale, está abajo. Creo que es justo donde había ido al principio. Pero para asegurarnos, está bien. Si alguno de vosotros no sabéis este pequeño truco, gente. Ya sabéis. Para saber dónde están las caras de todo el mundo que os hace falta. Es aquí. Creo yo, vamos. A lo mejor no era aquí. La brinta de Nisca. Diría que sí. Diría que sí porque es una línea recta, todo. Y justo tiene ahí como una parada media o a la izquierda, ahora lo podéis ver. Y eso es porque probablemente ahí es donde está el jefe, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer el último combate antes de encontrarnos con el jefe. Tiene pinta. Vale, una plantita. Espero que no me quiten mucha vida. Me gustaría no subir de nivel de amistad con Olivia ahora, ¿eh? Porque si justo subo de nivel de amistad en medio de la pelea, me curo. Me gustaría curarme. No, 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 no. Ah, me gustaría curarme en la batalla contra el jefe y no ahora. Bueno. Bueno, no pasa nada. Ahí se ha curado Olivia, ¿ves? 7 mejores. Vale, se lo pasamos un poquito rápido. Lo importante ahora es el jefe. Final. Final. Vale, pum. Escaqueo, escaqueo. Vale, ya. Vale. Me va a hacer daño. 3. Bueno, 3 de vida no parece mucho, pero a veces es importante. Aguantas un turno por 3 de vida a veces, ¿eh? Venga, para afuera, va. Los topitos fuera, que son un poco pesaditos. Y va, que tengo ganas de reventarle. Que nos ganó como dos veces, ¿no? Este jefe. Guau, estamos a un combate todos de subir de nivel, ¿eh? No vamos a subir de nivel. Ostras, tío. Esto es un poco cuidado, en verdad, ¿eh? Este era genial subir de nivel. No sé si aquí también te digo al top. Sí. Sí que era, sí. Nos hemos quedado a nada de subir de nivel. Vale. Otro cuadro tenemos por aquí. Vale. Marina. Vale. Con las víboras, ¿eh? No sé si era mejor hacerse las víboras primero. Técnica. Vale, vamos a hacer una fila de garras de primeras. Vale. Espero que no me maten de un turno. No empecemos así o son, ¿eh? Guau. Empezamos muy mal la pelea, la verdad. Empezamos extremadamente mal. Vale, Olivia. Haz algo positivo tú. Gracias. Bien. Guau. Es que a lo mejor debería ir a por las víboras de los lados. Es que me van a desgastar mucho. Debería ir a por las de los lados, de hecho. Vale. Esquiva, esquiva. Grande. Grande, Olivia. Yo, pues, no soy tan guay. Vale. Estás bien, Olivia. Bien. Sube ahí un poquito la amistad. ¿Ves? Ahora me hubiese curado aquí. Y me hubiese venido bien curarme aquí. Vale. Bien, bien, bien. Aguantamos bastante, ¿eh? Hicimos bien en ira por otras caras. Vale. Yo voy a meter un muy buen ataque a Marina ahora. Ah, no. 71. No me ha metido nada a Orson. Orson está un poco flojito. Vale. No tiene mana a Orson, ¿eh? Ahora. Le tendremos que dar... Vale. De la derecha se va afuera. Le tendremos que dar puntos de mana ahora, Orson. Turno de Morfeo. Ojo, el canto este que nos hacía daño a nosotros también. Se ha cargado al otro. Casi... Casi me revienta a mí también, ¿eh? Cuidadito. Olivia hace un poquito más de daño. Vale. No deberíamos tener grandes problemas, ¿eh? Yo creo. Olivia está esquivando todo hoy. Muy bien, Olivia. Hoy, ¿eh? Muy, muy bien. Yo estoy un poco despistado. Cuidado, me dice Olivia. Grande. Olivia nos está ayudando un montón esta pelea. Está siendo la MVP. Vale. Vamos a comer un poquito de aperitivos. No, aperitivos no, en verdad. Magia. Vamos a... Vamos a meter salero. Nos sobra. Vamos a meternos un poquito de vida. Probablemente no nos haga falta. Pero... Luego pasa lo que pasa. Para todo esto, para Orson. Y ya. Morfeo, de momento, no necesita mucho su mana. Vale. Vamos a hacer otro a filagarras. Vale. Orson, fallo técnico. 26 no está mal. Morfeo, la da 14. Va así. 17. Bueno. Y Olivia... Uy, se ha quedado ahí un poquito fascinada, ¿eh? Estábamos diciendo que la había hecho muy bien. Se ha quedado un poco empanado ahora. Vale. 7, 7. Debería ser sencillo, ¿eh? Debería ser sencillo esto. Vale. Ahora le vamos a meter un muy buen ataque. A ver si Orson me mejora. No. No me está mejorando. ¡Uy! No, he perdido mi turno por quedarme fascinado. Esto no es nada bueno, ¿eh? Vale, Orson. Va, va, va. Bien. Y bien, he perdido dos turnos, literalmente. Y me he comido daño. Vale, Olivia. Bien. Lengatusa. Marina baja la guardia. Me gusta. Ojo, Olivia lo está haciendo increíble, ¿eh? Ha esquivado todos los ataques, literalmente. Ostras, cuidado yo. Me he quedado dos, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Que no lo veo tan claro, ¿eh? A ver, salero. Me voy a poner toda la vida que pueda a mi personaje. Y a Orson también un poquitín. Vale, está vacío ya. Vale, tenemos ataque con Corcel, ¿no? Diría. Sí, Corcel. Asalta a Galope. Y este turno, no sé si me lo haré, pero se quedará cerca, ¿eh? 49. Sí, debería caer, yo creo, ¿eh? Marina debería caer. Fallo técnico. Morfeo ha dejado de ser popular. Pobre Morfeo. Vale. Vuelve a ser popular. Vale, ya está. Ya está, ya está. Lo tenemos, gente. Dos rescates en un episodio. Bastante rápidos, además. Me ha gustado hoy. Vale, estamos bien. Tridente, pígalo, pum. Y se lo carga Olivia, como no podía ser de otra forma. La mejor de la pelea de hoy, yo creo. De esta. Ahí está la cara de Marina. Estoy a salvo. 409 rescates. Esa es. Perfecto. Ole. Subimos todos a nivel 10 encima de celebración, estamos. Habilidades nuevas. Arañazo doble. Dos arañazos. Despacha a los enemigos con el doble de eficiencia. Esto lo quiero probar ya de ya. Vale. Olivia también. Absorbe la energía mental de un enemigo para recuperar puntos de mana. Bueno. Vale, orzón. Nada. Y morfeo. Nada. Vale, está bien. Mi habilidad es la que más me ha llamado la atención. Se lo voy a dar a mi personaje, tampoco es mucha experiencia. Cuadratela y cobra frita. ¿Me sirve? Pues muy bien. Hemos recuperado todas las caras. Tan solo falta la del genio, que supongo que estará en la pirámide. Se viene. Se viene la pirámide. Va a estar súper guay eso, ¿eh? Vale. Conseguimos un cantante nivel 10. Bueno, me van a dar las cuatro medallas. Lo voy a intentar pasar rápido esto. Simplemente son medallas por llegar a nivel 10 en todas las clases. De los oficios, mejor dicho. Vale. Más afinidad de Olivia con el corcel. Me gusta. Nivel 5. Siesta equina. Vale. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a continuar un segundito. A ver. A ver, a ver, a ver. Gastar crack más primero. ¿Todo el mundo quiere armas nuevas? A ver, ¿yo qué quiero? Ostras, tiene un corazón. Guau. Es que mi personaje, todo lo que sea, mejorarle el ataque es una locura, ¿eh? A ver. La verdad que no pega mucho con mi outfit. Quedan muy raras. ¿No? Es como demasiado grandes son. Es que la que tengo, ya sé que lleva un montón de tiempo. Pero es que pega mucho esta. Me la voy a seguir dejando. Vale. Orson. Olivia. Le voy a comprar esto a Olivia. 3 de ataque y 7 de la magia, creo que era. O 6. 6, ¿no? ¿Era 49 o 48? No sé. Vale. Lanza dulce. Vale. Es que la que tiene Olivia me sigue gustando mucho. Pero ahora se la voy a cambiar, va. Hoy es un día de cambios, más o menos. Se la voy a cambiar. No voy a estar siempre con lo mismo. ¿Vale? Orson 500 y esto cuesta 1000. No se lo puedo comprar. Así que se lo voy a comprar a Orson. ¿Qué te da? 4 de magia y 4 de ataque. No es tantísimo, pero va. Me sirve. Mejor que quedarme igual. Y además ahora se va a venir lo del genio. Que tenemos que ir bien equipados. Vale. Voy a seguir dejando el ketchup un día más al menos. Vale. Estamos. Vamos a papear también un poquitín. A ver. Esto que me da. Puntos de vida es punto de maná. Ataque. Pues para mí encima me gusta. O a mi personajista. Mamadísimo ahora mismo. Vale. Puntos de vida y puntos de maná. Pues a Orson mismo. Vale. Se lo podría haber dado a Olivia realmente. Puntos de maná y velocidad. Se lo voy a dar a cualquiera de los dos. Se lo voy a dar a Olivia. Que no tiene casi nada de velocidad. A la pobre. Y velocidad y defensa. Pues que ya tiene un montón de defensa este. Va para Olivia. A ver si le gusta. Mira. Le ha encantado. Pues a lo mejor le empiezo a dar un poquito de velocidad a Olivia. Vale. Estamos. Estamos listos. Falta hablar un poquito. Vamos a ocuparnos de la pandilla. Yo con Orson. A la rica dosis de detergente. Está limpiando. Y yo se lo miro. Le podría ayudar tío. Mira. Subo de nivel mirándole mientras limpia. Un poco feo. Colegillas. Vale. Que te mejores. Y. Muy feo por aquí. Vale. Ahí está. ¿Qué rival os ha gustado más gente de este nivel? Decídmelo en los comentarios. Os ha gustado el escudo y la espada. Que era Top Nook y Iberi. Os ha gustado el cuadro de Rosenda. Que era la Mona Lisa. Si no recuerdo mal. Os ha gustado el cuadro de Marina. Os ha gustado el de Tanaka. Decídmelo en los comentarios. Tenergente que os dejaré un carazoncito. Y nada. Vamos a ver cómo sube de nivel. De hecho creo que acaba de subir a nivel en un 2. No nivel 4. Oye. Pues mira. Son más amigos de lo que pensaba. Y lo que sí que voy a hacer de una vez. Es meterme. Con Morfeo. Y tener un poquito de amistad con él. Así que perfecto. Vamos a partir. Vale. Y. Ostras. Orson y Olivia también tienen cero de amistad. Ahora que lo he visto. Y vamos a ir rápidamente. Pues a mirarlo en las caras. Vamos a devolvérsela. A Marina. Uy. ¿Dónde voy gente? Vaya pollón. Estoy haciendo para ir de un sitio a otro. Vale. Vale. Listo. Listo. Por aquí. Por aquí. Vale. Y vale. Vámonos. A ver que nos cuentan. Que nos dé otro fragmentito de esos. Espero que me lo dé. Ahora es cuando no me lo doy. Y no sé qué hacer realmente. Ahí está Tom Nook. Ahí está Camelio. Sonia. Ay. Aquí. Para ti. Vale. Y vale. Harina. Ale. Salvada. Listo. Mi cara ha vuelto donde le corresponde. Estoy en deuda contigo. Toma esta pequeña muestra de agradecimiento. Ahí está la joya de. Perfecto. Pero no es todo. Te mereces un pequeño extra. Ojo. Mil o así. Dos mil. Vámonos. Oye. Pues le podría comprar ahora el arma. A quien no se la compre. Vale. Pues solo falta la del genio. Y la del genio. Obviamente. Obviamente. Es dentro de la pirámide. Así que nada gente. Lo vamos a dejar por aquí. Lo sé. Lo sé. Que queréis más. Probablemente justo ver la batalla del genio. Que es muy emocionante. Seguramente. Así que en el próximo episodio. La vais a ver. Dejar ahí un buen like. Si os ha gustado el episodio de hoy. Que yo creo que estaba haciendo completo. Y si no os queréis perder la batalla final. Contra el genio. Creo yo que es. Que a lo mejor me estoy viendo arriba y no es. Pero yo diría que sí. Suscribiros y activar la campanita. Pues para no perderos ese futuro vídeo. Y nada gente. Yo ya me despido. Espero que os siga volando esta serie de mitopia. Y nos vemos prontito con más. Chao.